Bueno, hoy mi amigo recibió un llamado supuestamente del ANSES y justo yo estaba con él y decidimos, yo me hice pasar por la madre de él y a ver qué nos decía. Esto es lo que nos dijo el tipo que llamó desde ANSES, hola barría. Por favor, bien. Qué bueno, qué bueno. A ver. Apoderate de una virona, Raúl, por favor. A ver. Ay, a ver. ¿Qué pasa, hijo? ¿Eh? ¿Qué pasa, hijo? Ahí te van a... para mi mamá, ¿eh? ¿Qué? No, no, yo quería mamá, ¿eh? Para su mamá. Ah, bueno. Mi mamá. Juana, vení. Hola. Sí, te doy con Juana, a ver. Consultale, porque ella no me cree. A ver. Hola. Hola, hijo. ¿Qué pasó? Hola, muy buenas tardes. Sí, ¿quién es, Roberto? No, no, no sé un nombre de ANSES, me dijiste, ¿no? De ANSES, caballero de ANSES, caballero de ANSES. Ajá. No sé, mamá, decílo. Hola, hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tomás, Alberto Sidero, ¿eh? Le estoy comunicando de ANSES de la Barrilla de la calle Rivadavia. Uniento muy mucho, por favor. Con Tomás, ¿cómo andas, querida? ¿Bien? Tomás, ¿cómo te vas, querida? Muy buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Tomás. ¿Puedes tener una biblioteca, Tomás, que ha salido un facho por un gran desacupador? Bueno. ¿Puedes tener que estar cobrando este ingreso por mirar la emergencia sanitaria, el IFE, que es el IFE para cobrar 17.830 de efectivo? Qué bien que me viene, queridos, porque viste cómo está todo. Últimamente no, ya no podemos más con esta situación, ¿vio? Sí, tengo conocimiento, Tomás. Esta es una gran ayuda que se está cobrando el gobierno para que pueda comprar barbijo, alcohol en gel, lavandina, y para todo tipo, contra el ingreso para tu familia, Tomás. Bueno, ¿usted tiene mi apellido, señor? Porque no me preguntó cómo es el tema. ¿Tengo que ir con mi apellido o tengo que ir con el apellido de viuda? No. No, prestene atención, Tomás. Ahora se le dio una llamada con un abogado y a la lista del sistema de acá, de la Secretaría de ANSES. Bueno, no sé qué me dice este chico. Te está diciendo mamá que te va a comunicar ahora. Bueno, bueno, a ver. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo te va, Tomás? Sí, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Recién me estaba llamando este muchacho, pero no le entiendo nada. Sí, el doctor Donazzo Viedo se comunica con usted, Tomás. Bueno, sí. Tomás, te informo, te informo. Vas a tener que enviar, porque vos estás en rego, tu salud te regua, a través de que hay mayor de 50 años, no pueden salir a la calle. Vos te vas a dirigir ya mismo, al resto vas a enviar a lo que sería el cajero automático a tu hijo. ¿Sabes manejar el cajero automático a tu hijo? Sí, ¿sabes? Pero escúcheme, ¿cómo es la pensión a nombre mío o de mi marido el apellido? No, 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 a nombre suyo. Usted cobre la pensión por ayudas también. Ajá. Y el apellido de mi marido, Basterrica, y el mío, el nombre mío, el apellido mío. Basterrica, claro. No, pero ese es mi marido. Sí, pero mi apellido y nombre es Tomasa, para que anote, Samarriala. Tomasa, Tomasa, Marriala es mi apellido, señor. Tomasa, Marriala. Sí, agarra. Bueno, la conversación se iba para otro lado, lo importante es... La conversación se iba para otro lado, como les decía. Lo importante es estar en alerta y esto que recibió el llamado mi amigo, haciéndose pasar por el hijo de una señora, que la señora era yo, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado con estos llamados. Ahora les voy a pasar el número del teléfono. El teléfono es 11 27 86 69 22. Tengan mucho cuidado. Más por la gente grande. Desde Olavarría, saludos.